Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta nueva edición de los seminarios online del programa de emprendimiento social que, como sabéis, lo desarrolla la Junta de Extremadura, la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura, con fondos sociales europeos, con el objetivo de potenciar el desarrollo de modelos de negocio y empresas sociales que generen un triple impacto positivo en nuestra sociedad. A nivel, tanto en escala local como a escala global. Así que nada, hoy en este segundo webinar nos acompaña un proyecto que la verdad que es muy bonito, bueno, en realidad como todos los que vienen a estos seminarios, porque queremos que tengáis una fuente de inspiración para cambiar vuestros modelos de negocio, para que aportéis vuestro granito de arena en la sociedad. Y hoy en día, que se habla tanto del impacto que tiene la cadena de suministros y de alimentación en la sociedad, pues nos acompaña precisamente un proyecto que quiere demostrar que es posible hacer las cosas diferentes, que es posible aportar nuestro grano de arena, tener un impacto en la sociedad, a la vez que se cuida la alimentación de las personas con productos sostenibles y ecológicos. Así que nos acompaña el día de hoy Paolo Fusaro, que es el CEO de Robinhood. Paolo tiene una historia vital muy interesante, porque después de... Paolo está nacido en Italia y después de vivir muchos años en Italia, vivir en ciudades como Sao Paulo, ciudades como París, y gestionar la parte de la cadena de suministros de una cadena tan importante como Carrefour, decidió abordar el reto de la alimentación desde el otro lado y poner su grano de arena con este proyecto que se llama Robinhood. Así que nada, Paolo aportó, es un proyecto que nace del conocimiento de Paolo con Luis Font y Paolo aportó todo ese conocimiento sobre la cadena de suministros y Luis aportó ese deseo de cambiar el mundo y juntos lo están haciendo a través de Robinhood. Así que nada, Paolo, un placer tenerle con nosotros el día de hoy y son todos tuyos, te digo a las personas para que te escuchen. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta posibilidad, por estar aquí compartiendo, bueno, no solamente mi experiencia, sino el caso de Robinhood con todos vosotros y vosotras. Como tú decías, si quieres, este es un poco a explicar mi carrera profesional, ¿no? Un poco mi evolución y cómo he llegado hasta aquí. Yo soy, como decías tú, italiano, he vivido, he estudiado en Italia, pero he vivido muchos años en América Latina, en diferentes países, principalmente por motivos de estudio, Brasil y Argentina. Y luego empecé mi carrera profesional en Francia, trabajando primero en finanzas y luego me fui a trabajar a uno de los clientes que tenía en ese momento. Trabajaba para una consultoría y este cliente era Carrefour, ¿no? En Carrefour estuve casi 10 años y a pesar de haber empezado en la división de finanzas, como finanzas internacionales del grupo, lo que más me gustaba era crear productos. Y entonces poco a poco tuve una evolución hacia la parte comercial del grupo Carrefour y trabajando muchos años en la construcción de productos de la marca blanca Carrefour en diferentes países de Europa y de América Latina. Y estando ahí siempre veía con mucho interés e inquietud marcas, pequeñas marcas con propósito que aparecían como proveedores o clientes nuestros y siempre me iba interesando, me estaba interesando tener un impacto en la sociedad, ¿no? Empecé a colaborar con diferentes proyectos sociales y colaboraba y ayudaba a diferentes ONG locales de diferentes sectores, tanto en el sector de la moda como en el sector de la alimentación, que es lo que más conocía. Después de vivir muchos años en París, me mudé por estudios a estudiar un executive MBA aquí en Barcelona donde conocí a Luis, que tenía un poco esta idea de crear una marca de alimentación con impacto social. Y nos pusimos y juntos decidimos crear esto, ¿no? Porque yo creo que tenía una inquietud muy fuerte, ¿no? De unir dos pasiones mías a la alimentación, una alimentación saludable y sostenible con un proyecto de impacto. Y fue así que nació Bigwood y en eso llevamos cuatro años. Voy a compartir pantalla, si te parece, que así explico ahora un poco la historia de Bigwood. Ya estamos, ¿no? Bueno, Bigwood es una, nos definimos una marca de alimentos con alma. ¿Qué quiere decir alimentos con alma? Somos una marca que fabricamos y distribuimos snacks, una marca de alimentación, con la característica que todos los productos lo fabrican y manipulan personas en riesgo de exclusión social. Por eso decimos que son productos con alma, porque las personas que están detrás del producto, que no deja de ser un producto más o menos cualquiera, ¿no? Un producto de alimentación, de comida, tiene una historia muy bonita. O sea, es la historia de la persona que lo fabrica. Y por eso es que nos definimos como una marca de impacto social en el mundo de la alimentación. Empezamos trabajando en diferentes categorías de productos, pero ahora sí que nos hemos focalizado en el mundo de los snacks desde hace dos años y medio. Y tenemos diferentes productos, tanto en snacks dulces como salados, siempre con la característica que son fabricados en diferentes obredores sociales en toda España. Ayer de hoy tenemos cinco obredores sociales en diferentes regiones, que luego detallaré. Y todas las personas que trabajan ahí son personas que tienen, en el sentido amplio del término, son tan en exclusión social porque tienen discapacidad física o intelectual, o son pertenencias a colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, o migrantes. También destacar que somos una empresa certificada B Corp, ¿no? Porque no solamente buscamos generar un impacto en la sociedad, sino que nosotros mismos nos aplicamos ciertos criterios, ciertas buenas prácticas a nivel de gobierno, de empresa, y por eso que hemos decidido pasar por todo el proceso de certificación B Corp. Y luego nos han ido apoyando diferentes entes e instituciones, como el IT Food o el Básico Culinaricente, que nos han ayudado con la formulación de algunas recetas. La misión, como decía Diego Bingun, es ser una marca con un importante enfoque en todo lo que es ESG, ese término en inglés que está muy de moda últimamente. Nosotros nos llevamos un poco en el DNA desde el ADN desde hace mucho tiempo. Por un lado, buscamos hacer no solamente productos que sean buenos y con recetas innovadoras, sino que al mismo tiempo buscamos promover el empleo de estas personas. Estamos uniendo las dos componentes, ¿no? Por eso que en toda la cadena de valor buscamos tener un impacto, un triple impacto. A nivel social, por lo que decía, trabajamos únicamente con personas que fabrican productos que están en situaciones de vulnerabilidad. Luego, a nivel de medio ambiente, también buscamos minimizar todo el impacto que tienen nuestros productos. Digo minimizarlo porque no podemos eliminarlo, sino que intentamos buscar las soluciones de packaging menos impactante para el medio ambiente. Y luego también destacar que estamos trabajando dos o tres vertientes en esta área de medio ambiente, que es generar empleo en áreas de lo que llamamos la España vacía, sitios donde hay poca empleabilidad y buscamos crear operadores ahí. Y luego, otro punto, que estamos trabajando toda una serie de productos de economía circular. Y tengo un fuerte interés y una pasión. He ido estudiando mucho tiempo en mi carrera el tema del upcycling y de la reducción del despliegue alimentario y buscamos, por lo tanto, constantemente unas soluciones que permitan tener productos que alarguen la vida de los ingredientes o de los alimentos. Hemos hecho un caso, por ejemplo, con una cerveza, una de las primeras cervezas en España que elaboramos a partir de pan, que si no se tiraría a la basura. Entonces buscamos constantemente ideas de productos que permitan reducir el despliegue alimentario. Y por último, a nivel de gobierno de empresa, como decíamos, creemos en el modelo de la empresa Bicor y buscamos que todas las prácticas de gobierno sigan este modelo. Finalmente, lo que buscamos con, siempre decimos, lo que buscamos con Robinhood es tener una marca que transmita unos valores únicos. Por un lado, buscamos, queremos que la gente, todos los consumidores nos compren no solamente por la historia que hay detrás, sino primero, en primer lugar, porque el producto es bueno. Hemos querido salir un poco del mundo de las empresas sociales y de los centros especiales de empleo que buscaban tener productos, vender productos casi por pena. Nosotros creemos el contrario. Queremos ser una marca reconocida, crear una comunidad de gente que se sienta orgulloso de ser un Robinhood, por ejemplo, le llamamos, y queremos que nos compren porque los productos son muy buenos e innovadores. Y después, que además, se descubre en un segundo momento que el producto tiene una historia detrás. Entonces, todos nuestros clientes típicamente son personas comprometidas con valores sociales o ambientales. Y nuestro objetivo es crear una comunidad de consumidores activistas. Gente que cuando vaya a nuestro mercado, nos compre porque quiere sentirse parte de este modelo, de este cambio. Un poco lo que buscamos, decimos que vamos un poco contra el status quo del mercado. Estamos en una categoría muy concreta, que son los snacks. Hemos decidido focalizarnos en esta categoría para no tener una estrategia muy dispersa. Hemos hecho mucha prueba y al final vemos que queremos estar en este mundo de los snacks porque queremos impactar en la vida cotidiana de las personas. Los snacks son de los productos que se consumen más en nuestra vida cotidiana. Nosotros, los niños, cuando se hacen compañía, tomando una cerveza o tomando un café, siempre estás comiendo o picando algo. Y queremos que este momento de consumo diario sea un momento de consumo con impacto. Y luego los snacks nos permiten jugar mucho con los canales de distribución. También tenemos dos formatos que son formatos que vendemos en supermercados y otro formato lo vendemos en toda una serie de canales de venta que llamamos on the go o impulso, como por ejemplo estaciones de servicio, aeropuertos, si vas a Madrid en avión o en tren, y en barajas están nuestros productos y en la estación de trenes de Atocha también están nuestros productos. Y luego mucho también todo lo que son vending corporativo. Las empresas y cada vez más empresas que quieran ofrecer a sus empleados la posibilidad de tener unos snacks con impacto social y buenos. Siempre buscamos priorizar la calidad. Todas nuestras recetas son elaboradas de manera artesanal. Tenemos una serie de personas expertas que nos ayudan constantemente en la mejora de las recetas y buscamos que tengan unos valores nutricionales buenos y que las recetas sean de calidad. Siempre buscamos llevar al mercado productos artesanales de calidad. El precio buscamos que nos supere un 10-15% versus más alto que la marca líder de la categoría. A pesar de tener un producto que es artesanal y con un componente manual muy fuerte, no podemos tener un disparate de precio porque si no nadie nos compraría. Como decía, vendemos en diferentes canales de venta y queremos que nos compren productos para toda la familia. Cualquier persona de la familia nos puede comprar. Niños, adultos, tienen un snack para cualquiera, para muchos momentos del día. Y tú, en tu acto de comida cotidiana, puedes tener mucha manera de impactar en la sociedad. Esa es un poco nuestra propuesta de valor. Voy a explicar ahora cómo es nuestro modelo de negocio y cómo lo hacemos. Siempre decimos que a pesar de ser una marca de impacto social, lo primero que buscamos es rectabilidad. No queremos generar una dicotomía, un trade-off entre impacto y rentabilidad. Porque todas las empresas tienen que ser rentables. Nosotros somos una SL clásica, tradicional, no tenemos subvenciones. Necesitamos ser rentables porque tenemos inversores, como todas las empresas, y porque queremos pagar bien los empleados. Y porque pensamos cuánto más rentables seamos, más posibilidad de crear puestos de trabajo. Nuestra misión principal es la de crear puestos de trabajo. Cuanto más vendemos, más puestos de trabajo, más empleo podemos crear. Y más obredor de nuevo podemos incorporar nuestra cadena de valor. Nuestro modelo de negocio nos definimos como modelo que es, para los expertos, asset light. Quiere decir que no tenemos muchos activos fijos en nuestro balance, en nuestra cuenta de resultados. El desarrollo de producto, y yo trabajo mucho en ello, pero nos apalancamos mucho en centros de investigación, universidades, como el Basics Culinary Center y otras. Y luego, todos los obredores sociales, en lo que llamamos social bakeries en inglés, no son fábrica nuestra, sino que llegamos a acuerdos con diferentes obredores en diferentes sitios de España, que cumplan evidentemente con la característica de ser obredores sociales, y le confiamos a ellos la producción. Le damos unas recetas exclusivas nuestras, y les formamos, les ayudamos a que puedan elaborar nuestros productos. Tenemos cinco, como decía, cinco sitios de producción en España, ahora ampliamos con otro más, un sexto, y en cada sitio fabricamos un producto, o una categoría de productos. Nunca vemos que dos obredores diferentes fabricen el mismo producto, para no ponernos competencias entre ellos, y para no tener al mismo tiempo problemas o diferencias de calidad. A nivel logística, también trabajamos con partners sociales, y luego estamos buscando siempre llegar a acuerdos con multinacionales, para que nos puedan ayudar un poco a llegar al mercado. Hemos hecho hace poco, hace dos semanas, un acuerdo público con una marca de helados americana, Ben & Jerry, donde nosotros fabricamos una parte de sus helados, que se vendrían en todas sus heladerías de España, y esta estrategia nos permite llegar a cada vez más consumidores. La manera de hacer alianzas con grandes multinacionales, para poder aprovechar su canal de venta. Siempre nos preguntan, cuando hablamos con inversores o con expertos, si nuestro proyecto es escalable, viable, si tenemos capacidad de producción, y ya no nos sorprende más esta pregunta. Sabemos que siempre son las preguntas claves que nos hacen, y tanto yo como Luis venimos los dos del mundo de la alimentación, habiendo trabajado en muchas multinacionales, y sabemos que lo primero es tener una cadena de suministro sólida y con capacidad de producción. Porque si no, esto no se trata de vender cinco cajas de galletas en el barrio, sino que trabajamos con clientes importantes. Entonces, los obredores sociales que hemos identificado y con los cuales trabajamos, son obredores que tienen una capacidad de producción importante. Porque queremos escalar y tenemos hoy día, podemos crecer hasta 80 veces más en producción, llegando a los 40 millones con la capacidad, con la estructura actual, ¿no? Y luego podemos escalar también llegando al internacional, porque estamos empezando a trabajar con clientes internacionales y que tienen puntos de venta en toda Europa. La empresa es una empresa muy pequeña. Somos cinco personas el día de hoy. Yo, Luis, que unimos en el mundo de la alimentación, yo me ocupo parte de la parte de gestión y Luis de la parte comercial. Los dos trabajamos un conjunto, la parte de la relación con inversores y toda la parte de diseño de producto. Y luego hay otras tres personas que nos ayudan y que tienen un rol muy importante en toda la parte de la gestión de las operaciones y poder comunicar el impacto. La comunicación y la gestión de las operaciones para nosotros son muy importantes porque tenemos que servir al día a los clientes, tener un buen nivel de servicio, como cualquiera multinacional, y por último tener un buen nivel de comunicación, porque si no comunicas, no apareces. Un poco a nivel de números, hemos explicado que empezamos en 2021 con la primera venta de nuestra marca, 245.000 euros, y estamos creciendo de 2.5 o 3 cada año. Y este año, 2003, esperamos llegar al break-even y al millón de euros de ventas. Voy a pasar muy rápido en esto, que es nuestra valoración de la empresa que hemos hecho para inversores. Estamos actualmente en una fase de levantar capital. Estamos haciendo una ronda de inversión de 250.000 euros porque vamos a destinar a los fondos principalmente a marketing. Como decía, antes, nuestro producto y por nuestra capacidad comercial estamos consiguiendo entrar bien en los clientes. Y lo que nos falta es poder comunicar, porque creemos que el producto esté en el top of mind, decimos, de los consumidores. Cuando tú vas al supermercado o vas a un hotel donde hay nuestros productos, queremos que tú inmediatamente nos reconozcas. Y para eso se necesita mucha comunicación, se necesita mucha énfasis en el punto de venta. Y estamos trabajando un plan de comunicación online, offline. Por eso que tenemos una ronda de inversión que vamos a hacer ahora, este mes. Y le vamos a destinar principalmente a crear brand awareness. Es importante que os explique aquí un poco dónde fabricamos, ¿no? En la parte de la izquierda de la pantalla veis. Principalmente estamos trabajando en el País Vasco, Cataluña y Aragón. Y la idea es poder conseguir operadores que fabriquen nuestros productos en toda España a largo plazo. No es fácil, pero nuestra visión. También destacar unos datos muy importantes. Todo el tema de alimentación de impacto está cada vez más de moda, ¿no? A nivel europeo y a nivel mundial. No solamente en España, en caso de éxito, en Cataluña hay una marca de yugures que se llama La Fajera, que factura ya unos 25 millones de euros. Un caso de... Ya no son una pequeña realidad, sino son casi un líder del mercado de una categoría tan importante como los yugures. Y en cada país estamos viendo que cada vez más marcas de impacto social que están llegando a acuerdos o que suscitan el interés de grandes multinacionales, ¿no? Por lo tanto, pensamos que estamos en el buen camino, que lo que hacemos, ¿no? No es algo... Ya no es tanto algo de nicho, ¿no? Hemos visto ahora una casa de otros sectores, ¿no? La Casa de Carlota, una agencia de diseño que se ha fusionado o ha sido adquirida por una gran empresa de comunicación. Una marca de agua de impacto social con la cual trabajamos nosotros ha entrado en el capital de Estrella Galicia. Entonces, hay cada vez más en el mundo y no solamente en España, sino en el mundo, marcas. Pensamos que cada vez las marcas con propósito tienen un futuro importante, ¿no? Y en nuestro mismo caso estamos viendo que hay multinacionales que se nos están acercando para preguntarnos cómo podemos colaborar, si podemos ser un poco subparta de innovación o si podemos llegar a algún tipo de acuerdo comercial, ¿no? Y esto vemos que en el mundo funciona mucho. Eso es un poco la presentación. Si queréis, respondemos a preguntas, si las hay. Y luego quería compartir con vosotros también un vídeo, que es un poco nuestra campaña de comunicación que hicimos el año pasado, que explica un poco cómo queremos comunicar. Estupendo. Paolo, pues yo tengo un par de preguntas que... O sea, abrimos la ronda para que a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas podáis lanzar preguntas, pero a mí sé que me gustaría lanzarte, para empezar, un par de... Voy a empezar con la primera, luego te hago la siguiente pregunta. Vale. La primera es, es evidente que para vosotros ha sido clave el hecho de tener un conocimiento previo de la cadena de distribución en la cadena en la alimentación, ¿no? Tú vienes del sector alimentario. Luis, tu socio también viene de un conocimiento previo, pero ¿qué consejo le dais para todas aquellas personas que desean lanzar un proyecto de impacto, pero que no tengan ese conocimiento previo o esa experiencia previa a grandes niveles como lo habéis podido tener vosotros? Porque evidentemente cuando llegas y tocas las puertas de un Carrefour después de haber estado dentro de Carrefour o trabajando con una consultora de Carrefour, te ven de otra forma, ¿no? Y puede resultar más fácil que te abran las puertas. Pero para esas empresas pequeñitas que no tienen esa experiencia previa o ese conocimiento previo, no sé si tienes algún consejo que puedas darle de decirle, oye, esta sería una forma de que podéis abordarlo, el poder llegar a ese tipo de clientes. Y yo creo que, bueno, en nuestro caso es cierto que la experiencia nos ayuda porque sabemos quizás por dos maneras. Nos ayuda un poco porque sabemos cómo reflexiona, cómo se comporta un cliente grande. Sabemos cuáles son los productos que pueden llegar a funcionar. En mi caso también el hecho de haber trabajado en diferentes departamentos. Yo en Carrefour trabajé desde finanzas hasta supply chain, he trabajado en todos los departamentos y conozco más o menos, he podido ver cómo funcionaba cada área de la empresa. Esto me es muy útil ahora, en la que estoy en la fase de gestión, porque cuando hablo con inversores puedo hablar de finanzas, de números. Cuando estoy con un fabricante puedo hablar de operaciones y esto, tener una versatilidad me ha ayudado mucho, ¿no? En mi caso. No solamente hay gente que tiene, conozco casos de amigos o conocidos, marcas que veo que hacen muy bien las cosas, que no necesariamente han trabajado en grandes multinacionales, o que tienen una experiencia tan profunda como la nuestra, ¿no? Lo que sí veo que es una parte fundamental son dos cosas que me gustaría destacar. Uno es la pasión. Creo que tiene que ser algo que te guste, ¿no? Si a mí me gusta la alimentación y me gusta ser, soy muy inquieto a la hora de innovar en productos. Me conozco mucho las tendencias que están ahora en todo el tema, por ejemplo, de la comida plant-based, de todo el tema de los probióticos. Conozco muchas cosas, pero no porque soy un genio, sino porque me interesa, me apasiona, me informo mucho y paso mucho tiempo a investigar y a estudiar. Entonces, cuanto más apasionado estés y hablas con muchas personas, eso te va a ayudar, ¿no? Seguramente. Y luego es muy importante también, creo, rodearse de personas que son o buenas o mejores que tú. ¿No? Porque tú, yo sé hacer algunas cosas, pero no sé hacer otras. Y sí, pero sé, más o menos, sé a quién pedirle consejos o a quién dirigirme cuando quiero hacer algo que no sé hacer. Y esto es muy importante, ¿no? También veo que muchas veces, yo en mi entorno, las empresas que funcionan mejor son las empresas donde los fundadores o no sé, o todo el equipo, no solamente esté motivado, que esto es la base, sino que son muy, 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 muy apasionados, se complementan bien y tiene que ser muy delicado para que las cosas funcionen, yo creo. No sé si te he contestado o me he olvidado algo. He hecho un poco una pregunta, una respuesta larga, pero no sé si... No, no, sí me has contestado. Muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí hay una pregunta también que haces. ¿Por qué los snacks? ¿Por qué el foco en los snacks? ¿Qué ha resultado para vosotros de especial de entre las diferentes opciones que habéis hecho? Por ejemplo, que comentabas que habéis trabajado con temas de cerveza, ¿por qué finalmente los snacks entre todas las pruebas que habéis hecho? Sí, hemos hecho... Empezamos con la marca con... La verdad que con cinco categorías de productos. Aparte tenían galletas dulces, snacks salados, teníamos también unas cremas de verduras ecológicas, teníamos unos platos prepreparados como unos risottos ecológicos y al final nos hemos enfocado únicamente en los snacks por dos motivos. Uno, porque veíamos que nos funcionaban mejor los snacks. Son productos que no tienen estacionalidad. Buscábamos un producto que sea con un mercado muy grande, hemos hecho un análisis de mercado, ver qué categorías son grandes y con potencial de crecimiento, momentos de consumo frecuentes. Conocíamos el caso de Cataluña, de la fajeda, y los yogures son los yogures que tú consumes cada día, casi una familia. Y queríamos productos, necesitamos productos que estén en tu cesta de la compra. Si estuviésemos con productos, no sé, algún ejemplo un poco tonto, un cava, que solo lo compras en situaciones muy concretas, pensamos que el impacto sea mucho menor, porque no puede generar tantos puestos de trabajo, o quizás, o en el día a día no lo estás consumiendo y no se te hace un hábito. Para nosotros queremos trabajar con los snacks porque pensamos que para que el consumidor empiece a conocer la marca de impacto social, en los lineales, donde hay muchos productos de consumo diario, se necesita marca de impacto social. Y luego por el tema de los estudios de mercado también. Hablamos con diferentes gurus que te decían la categoría que funciona mejor serán las cremas de verdura. Empezamos con ella y la que menos funcionaba era esta. Cada uno, al final fue un poco una intuición nuestra y buscar canales de venta que nos funcionen. Los snacks, por ejemplo, lo podemos vender no solamente en supermercados, lo vendemos mucho en hoteles, en las habitaciones de los hoteles están nuestros productos. Como decía, en todos los vending, hemos empezado a trabajar con mucho gimnasio porque tenemos un producto que es súper saludable, que va muy bien para el deportista. Entonces, en fin, diferentes canales de venta. He visto que hay una pregunta de los productos, si no me equivoco. Sí, sí, que queremos ver una foto de los productos, que además la comparto, que queremos ver los productos para poderlos difundir porque no estoy muy segura si en Extremadura se consiguen los productos de Robinhood. O sea, conozco la marca previamente por todo el tema del impacto, pero si te soy sincera, no recuerdo haberla visto en ningún supermercado extremeño. No sé si nos confirmas si se vende en alguna cadena en Extremadura. Y bueno, en cualquier caso, sí que no. Creo que no. Así, salvo que me equivoque, diría que no. No tengo en mente ahora. Pero online se pueden conseguir online. Voy a compartir la pantalla otra vez. Vale. ¿Qué parece? Perfecto. Esto es nuestra web. Y voy a directamente aquí a la tienda voy a explicar un poco los productos, cuáles son y por qué hemos trabajado en ellos. Los tres primeros productos de arriba son lo que llamamos unos good bites. Es un poco una evolución de unas barritas energéticas. Es el producto que decía que está con unas propiedades nutricionales muy buenas. Es un snack que hemos pensado para toda la familia. No solamente hay varios formatos que los pongo muy grandes. Es un producto que está hecho en crudo. Es eco, vegano, sin gluten, con ingredientes naturales y fuente de proteína y de energía para todo el día. Este es un producto que en otros países la gente lo vendía únicamente para gente deportista de élite. Y nosotros creemos que sea un snack para toda la familia. Pensamos que un niño sería mejor si consume este tipo de producto o una fruta evidentemente o algo sano en lugar de comer bollería. Y esto es un poco esta es la primera parte de la gama. Tenemos tres sabores de esto. Es un producto eco y vegano que siempre tenemos en los formatos. Luego tenemos una gama de palitos de pan de pipas de queso y de tomate. Y galletas. Estamos de momento con dos galletas. una de chocolate y una galleta vegana que está hecha de lino, jengibre y canela. Sí que tenemos más cosas pero no lo ponemos en la web. Sobre todo para épocas muy puntuales como para navidad. Aquí quiero destacar que en cada categoría buscamos siempre el mainstream. En el caso de los snacks salados unos palitos de pipas, pan de pipas que lo demás se consume en España. Y luego buscamos innovar un poco. En este caso lo hemos hecho con queso, gouda y con tomate. Y las galletas igual. El producto que más vendemos es esto, la galleta de chocolate. Pero hay otra galleta vegana porque hay un público que es más amplio. Muchos de nuestros clientes son clientes veganos que nos pedían productos diferentes. Ya que estoy en la web si os parece quiero compartir solo un vídeo antes de contestar a las otras preguntas. Perfecto. Hay un vídeo que explica un poco una campaña de comunicación que hicimos en la ciudad de Barcelona y de Madrid un poco de manera para provocar. Nosotros no tenemos muchos medios de comunicación somos pequeños pero sí que tenemos queremos destacar de otra manera. Si queremos que nos escuchen hay que buscar maneras de comunicar diferentes. Y esto es un poco lo que hicimos. ¿Se escucha o hay un muy bajo? No lo escuchamos Paolo, no. No lo escucháis, ¿no? No. No. Gracias. Ah, bueno, se leía todo. Pero cuando, en línea de esto que pregunta Víctor, cuando lanzáis un nuevo producto, hacéis un análisis de mercado, decir, oye, que estaba en tendencia ahora en esta línea de comer saludable y sostenible, o un poco con qué criterios de esa necesidad de cliente decidís sacar los nuevos productos. Sí, buscamos innovaciones. Innovaciones, por un lado, y cuando vemos que algo funciona, como las galletas, es un producto que se vende muchísimo en España. Una vez que tenemos un producto, buscamos ampliar la gama y tener otras variantes, otras declinaciones de algo que no funciona. Pero para decidir ahora qué tipo de snack, ahora estamos pensando un poco qué tipo de snack estamos haciendo, ¿no? Yo estoy trabajando ahora en un snack elaborado a partir de restos de productos de fruta imperfecta. Entonces, ahí estamos trabajando con un experto para ver qué categorías o qué tipología de productos funcionan. Vemos un poco las tendencias. Yo me inspiro mucho en otros países. Creo que hay países que son pioneros, muy a la vanguardia en la innovación alimentaria. No tengo ningún problema en decir que para mí los mercados americanos o ingleses, ¿no? Por el tamaño o por la capacidad de innovación son mucho más adelantados y me inspiro mucho en estos mercados. Veo lo que funciona, hacemos mucho análisis. Perfecto, Pablo. Otra pregunta que te hacen es si hay algún supermercado que tenga un lineal específico con el foco de ser un alimento social, así como lo hay de el lineal sin gluten o el lineal ecológico, eso. Si hay algún lineal específico en algún supermercado de productos con impacto social, alimentos con impacto social. No, no existe. Para nosotros sería un poco el sueño o el objetivo de lo que estamos haciendo. Creo que se ve un poco en los productos. Tenemos aquí abajo lo que llamamos un sello, que se llama un sello que dice que el producto es 100% social. Eso es un poco una utopía para nosotros, pero queremos o pensamos que sería interesante que hubiese, como dice la pregunta, un lineal o cada vez más espacio o por lo menos una categoría. Cuando creamos el proyecto de Robinhood pensamos que justamente ese era el fin. Así como hay una etiqueta o un certificado que dice que un producto es seco, ¿por qué no podría haber un producto, un sello o algo que diga que este producto es de impacto social? Para nosotros esto es muy complicado hacerlo. Pensamos que hace falta como una lógica, sino algo mucho más importante para poder tener un reconocimiento. Sí que sería, pensamos, diferencial para un supermercado poder tener un lineal de productos de impacto social. En España lo hemos propuesto varios y no cuesta mucho, porque al fin y al cabo los supermercados y los compradores no entienden bien todavía que es un producto de impacto social, por un lado. No les gusta tomar riesgos, bueno, lo digo de una manera un poco fea, pero no toman ningún tipo de riesgo, van a lo seguro. Quieren comprar solo cosas que funcionan. Nosotros hemos empezado a vender en Aldi, hace dos semanas, y enseguida nos ha llamado Lidl, pero nunca nos había hecho caso Lidl, ¿no? Solo nos ha hecho caso porque copian lo que está en la competencia, ¿no? Las marcas no se atreven a ser como pionera, ¿no? Un poco de la campaña de comunicación que acabo de enseñar en el vídeo era esto, decir a la gente que nos deje un espacio no lineal a los supermercados. Y sí que existen en otros países, sobre todo en el UK, hay un movimiento muy fuerte que se llama Social Enterprises, que han creado un sello, se llama BySocial, sello. Y hay diferentes acciones, sobre todo a nivel de colectividad, de ciudadanía, que tú, donde tú puedes tener un día, por ejemplo, en Londres, con toda una serie de compras, no solamente alimentación, de cualquier tipo de bien o servicio, con impacto social, ¿no? Uno puede tomar, no sé, una bicicleta que, de una empresa con impacto social y puede tener un recorrido, una vida de impacto social. Hay otro caso también de, en algunos países, también en Estados Unidos, donde hay lineales con marca B Corp. Marcas que tienen un sello B Corporation, ¿no? Y ha agrupado en este lineal productos de marca B Corp. Pero no existe marca de impacto, lineales con marca de impacto social. Creo que el consumidor, todavía no todos, nosotros porque estamos metidos en este mundo, pero desafortunadamente mucha gente todavía no sabe qué es impacto social. Bueno, te preguntaba, una pregunta que también haces, ¿el embalaje de los productos es sostenible? ¿Todo el embalaje de los productos es sostenible? Este producto, por ejemplo, trabajamos con una caja de cartón exterior, con cartón de reciclaje, y luego el interior está hecho con un sustituto del plástico, que es compostable biodegradable. Y ahora estamos haciendo otras pruebas, con este producto no hemos conseguido una alternativa al plástico, y lo que sí hacemos es colaborar con una empresa de Valencia que se llama Plastic... Ahora sí me está el panorama, creo que Plastic Wave, que compensa la huella de carbono con la colección de plástico en el mar. Donde no conseguimos tener un producto 100% sostenible, buscamos soluciones como esta, que pagamos una parte del precio del packaging para crear acciones de este tipo. El tema del packaging sostenible es un debate muy grande, muy amplio, y he hablado con muchos expertos, y resulta que al fin y al cabo, según lo que me cuentan y lo que yo he investigado, el plástico sigue siendo el embalaje más sostenible, de manera paradoxal. No sé, quizás aquí en el chat hay expertos, pero lo que yo he podido investigar y lo que me comentan, es que el plástico, porque toda la cadena de reciclaje, toda la cadena de A a Z, de end-to-end, está pensada por la industria del plástico. Por lo tanto, el coste de reciclaje, el coste infraestructural, hace que el plástico siga siendo el embalaje más sostenible. No sé si hay algún experto, me equivoco, pero eso es lo que... Pablo, una pregunta que tú comentabas, que estáis trabajando ahora en colaboraciones con grandes empresas, como Ben's and Jerry's, y bueno, que muchas de los grandes, os toca la puerta para convertiros en una, que seáis su patita de innovación en el ámbito de la sostenibilidad y el impacto social. Es evidente que el consumidor, o sea, que todavía falta mucha conciencia por parte de los consumidores, pero hacia allá va el camino, de hecho, si los grandes se interesan un poco, es porque hacia allí va el mercado. ¿Cómo lográis tratar esa línea mentalmente y a nivel de proyecto? El decir, oye, ¿hasta qué punto un grande se interesa por mí y me puede absorber el proyecto o puede interesarse por lo que yo sé y luego dejarme de lado? Porque al fin y al cabo no deja de ser un grande. ¿O cómo lo asumir de decir, bueno, vamos a lanzarnos, vamos a arriesgar, porque esto puede ser muy positivo para la empresa? Porque otros podrían verlo como una amenaza, ¿no? Que un grande se interese en ti y absorba un poco el conocimiento, por decirlo de alguna forma. Aprenda para luego dejarlo de lado. Bueno, intentamos y siempre casi colaboramos con empresas que compartamos valores, ¿no? Sí que nos han pedido un poco cuál es la... Si es una amenaza lo que tú dices ahora, si no lo vemos nosotros como una amenaza. En cambio pensamos que, supongamos que mañana Coca-Cola se quiere interesar en el shopping good. El hecho de poder tener un compañero de viaje como Coca-Cola con la fuerza comercial mucho más amplia. Si seguimos siendo fieles a nuestros valores nos permitiría multiplicar el impacto, porque cuanto más nosotros lo que queremos es vender para fabricar más y contratar más personas. Por lo tanto, no lo vemos como una amenaza, sino que pensamos que podría ser una evolución natural de las cosas. Trabajar en alianzas cuesta mucho, porque hay muchas empresas, muchas marcas que hablan mucho y al final concreta un poco, ¿no? La única con la cual de momento hemos conseguido un acuerdo y llevarlo a cabo ha sido esta marca de lados, Ben & Jerry. Hemos trabajado con otras o intentado trabajar con otras y las cosas no siempre han llegado a buen fin, porque hay muchas personas que deciden en las grandes empresas y algunos que sirven en ciertas cosas, ciertos proyectos, otros que no. Y una última pregunta que me gustaría hacerte yo, si no hay más preguntas en el chat, es ¿bajo qué criterios elegís los obradores con los que trabajáis? Porque comentabas que no son vuestros, sino que están todos externalizados y que deben cumplir unos criterios, evidentemente, para vosotros mantener el impacto que tenéis y para dar coherencia a esa certificación B-Corp que tenéis. Pero, ¿qué características mínimas tienen esos obradores y cuántas personas de media tenéis contratado en cada uno de ellos? La característica principal, que es la parte de nuestra filosofía de misión, es que las personas que trabajan ahí son personas en exclusión social. Ya pueden ser, no necesariamente tienen que ser personas con discapacidad, sino que nuestra misión es trabajar todos los tipos de situaciones de vulnerabilidad. Entonces, una vez que cumpla con este requisito, el segundo tiene que ser la capacidad de producción. Para poder tener productos que, una capacidad para servir a clientes. Ahora que trabajamos con Aldi, nos exigen un volumen y queremos vender un volumen semanal, entonces una capacidad para producir semanalmente cierta cantidad. Estos son los dos principales, digamos, criterios. Luego, hay evidentemente una cuestión de feeling. Queremos tener relaciones sanas y positivas y que haya una relación de colaboración. Así como hemos trabajado mucho, como decíamos antes, multinacionales, tanto yo como Luis, y queremos que las relaciones con los fabricantes y con los proveedores sean sanas. Por lo tanto, la cuestión, la relación humana es fundamental. Si vemos que no hay una relación o que no nos tratamos como patria y queremos crecer juntos, no apostamos por este compromiso. Estupendo, pues yo te agradezco mucho. Veo que de momento no hay más preguntas en el chat. Te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, que hayas estado con nosotros contándonos vuestro caso de éxito. Yo, la verdad que me sorprendía mucho cuando decían, bueno, estamos empezando, tenemos un millón de, facturamos más o menos un millón de euros. Ojalá todas las empresas pudieran empezar con ese tipo de facturaciones. Porque evidentemente entre más sostenibles, viables y más dinero gane una empresa social, más posibilidad de reinvertir en su impacto. Así que por ello apostamos, porque así sea, hay muchísimos éxitos. Y yo creo que lo compartimos todos los que estamos aquí. Estaremos pendientes de dónde os encontramos para poder comer los snacks. Y si no, recordad que podéis hacer también la compra online en la web de robingood.es o punto com? Sí, punto es. Punto es. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta sesión. Recordaros que la próxima semana tendremos en este mismo horario de 10 a 11, más o menos, la sesión para hablar precisamente de certificaciones B-Corp, cómo conseguirlas, cuál es el procedimiento y cómo lograr que este modelo de impacto tenga cada vez más impacto, sea más transformador y cambie la vida de los consumidores y de las personas que formamos parte del proceso. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Y nos vemos dentro de ocho días. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.